¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pera y esto es el Diccionario Fitness. Hoy explicaremos qué es la fuerza muscular. La fuerza muscular es la capacidad de un músculo o un grupo de músculos de ejercer tensión contra una carga durante la contracción muscular y es lo primero que ganamos cuando empezamos a entrenar por primera vez. Para trabajar la fuerza, el mejor rango de repeticiones se encuentra entre 1 y 5, siendo 1 nuestro 1RM. Que por cierto, si no sabéis qué es el 1RM, clicad aquí y lo podréis ver. Dicho esto, es importante tener en cuenta que trabajar con más repeticiones no quiere decir que no estemos trabajando la fuerza, ya que en mayor o menor medida siempre la estaremos trabajando. Pero sí que es cierto que con repeticiones más bajas estaremos desarrollando nuestra fuerza máxima. Si queremos estar seguros de estar desarrollando esta fuerza muscular, es importante trabajar entre un 90 y un 100% de nuestro 1RM. Además, si buscamos trabajar la fuerza del tipo de fatiga, es a nivel de sistema nervioso. Es decir, nos quedamos mucho más agotados que si trabajamos la hipertrofia, donde buscamos ese quemazón muscular. Espero haberos aclarado este concepto y si no habéis empezado por el principio este diccionario fitness, clicad aquí e iréis al primer vídeo. Un saludo enorme y a comer bien sano. Un saludo enorme y a comer bien sano.